Te invito a que celebremos juntos el Festival de la Música en Club Penguin. ¡Sí! Ven a cantar y bailar en la isla, junto a Violeta y todos sus amigos. Habrá increíbles sorpresas y mucha diversión. Entra a clubpenguin.com-es y no te pierdas esta inolvidable fiesta musical. Y me encantaría que me acompañes. ¡Gracias!